Voy a romperle la madre a los dos, a partir del lunes, te tengo intervenido, no me engañes, los tengo intervenidos, algo más, por su salud, le dan la casa a Sagrario, gratis, los voy a chingar a ti y a ellos por el puro gusto, como que, o sea les va el aparato, hoy estoy débil, eso piensan, yo no tengo un pelo de pendejo, tú y tu socio, para mí son unos putos bichos, aparte te voy a decir una cosa, me acosaron de enriquecimiento ilícito, esto en la UIF, la Fiscalía General, no hay una chingada, entiendan con quien puta madre se están metiendo, No, a mí sí me queda claro Este pendejo que se está equivocando terriblemente, dirán que si conoce el Valle de las Calacas, y si no se lo presento, le voy a mandar mis mensajes, conmigo no se pueda, ¿eh? Ya no lo estás, quieres que se amane tu ubicación ahorita Yo no me preocupo, cabrón, se me atraviesa, y les voy a romper la madre, si los putazos van a venir, les voy a dar una semana de putazos Tengo un pelo que tiene 5 mil diarios, y tienes 600 mil visitas, cuando veas tu jeta, y la de tu amigo, en la primera plana, ocho columnas, despacho misógino, yo fui el operador de ellas, residenciable Residenciable, hoy me tienen enfrente, y tu socio, me tiene de frente, ¿les quedó claro? Sí, yo lo tengo muy claro, señor Entonces estoy vigilando, mis escoltas traen, R15, CR47, entonces, si la enfrentan, nada más les voy a decir una cosa, se van a empezar unos giros más, de todo el plomo que les van a meter Entendido, señor Si yo me esté tranquilo, no, pendejos, ustedes se me dejen tranquilos, se quedan, minuto, minuto, tú y el otro gato, tú sí gustas bien, ¿eh? Cada clase de pendejadas, los tengo intervenidos, me voy a dedicar el resto de un día a romper la madre